Es una realidad que un altísimo porcentaje, se habla de más o menos un 80% de las cerraduras que están instaladas actualmente, son vulnerables a ser abiertas por amantes de lo ajeno en pocos segundos y sin hacer nada de ruido, con métodos como por ejemplo el Impressioning, con el que utilizando una llave en modelo sin codificar, podríamos decir, a la que colocan un papel de plata, con solo unos movimientos imprimen una copia perfecta de la llave original y pueden abrir y cerrar la puerta sin absolutamente nada de violencia y sin hacer nada de ruido. Yo personalmente cuando vi esto casi me explota la cabeza y además el ver que estos kits de apertura los puede comprar prácticamente cualquiera por internet me inquieta más aún. Mi amigo Santi, que es cerrajero y está harto de ver este tipo de robos, sabe lo sencillo que es abrir una puerta con estas características, además tiene un canal de YouTube donde divulga todo esto y yo personalmente pienso que es mejor conocerlo que vivir en la ignorancia hasta que un día te entren. Evidentemente, lo primero que yo hice y hace algunos años fue actualizar la cerradura de la puerta de mi casa a una cerradura que no fuese vulnerable a este tipo de ataques silenciosos. Son cerraduras caras, sí, pero si esto evita que no se entren, pues habrá merecido la pena. Por si alguno se lo pregunta, yo ahora mismo tengo en la puerta de mi casa un cilindro queso premium y antes tenía un Kaba Expert Plus, pero vamos, podéis indagar vosotros mismos o podéis preguntarle a Santi a través de su canal de YouTube y cambiar la cerradura por la que más os convenga. Bueno, y quien invierte en seguridad para su casa seguramente también piense en invertir en un sistema de alarma. En este vídeo os voy a mostrar la que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchos profesionales del sector, es el mejor sistema de alarma inalámbrico que podemos instalar en nuestra vivienda. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, tras algunos de los últimos vídeos que he publicado en este mismo canal de YouTube sobre sistemas de alarma o sistemas domóticos que también nos aportan seguridad, muchos de vosotros os habéis interesado y me habéis preguntado cuál es el mejor sistema de alarma que podéis instalar en vuestra casa. Un sistema de alarma que esté preparado ante los ataques que suelen hacer los ladrones con inhibidores, con cortes de luz... En fin, un sistema de alarma robusto y que sea sencillo de instalar. Pues después de probar muchos sistemas de alarma, os voy a hablar del que en mi opinión es el mejor del mercado y además cómo puede funcionar de una forma completamente autónoma, por ejemplo, en viviendas o locales que no dispongan de conexión a internet. Se trata del sistema de alarma Ajax, un sistema de alarma de grado 2, seguramente uno de los más instalados por profesionales del sector y que podremos conectar a una CRA, es decir, a una compañía tipo Securitas, ProSegur, que se encarguen de gestionarlo o sencillamente gestionarlo nosotros mismos sin tener que pagar cuotas a una de estas compañías. Esto es elección de cada usuario. Antes de nada, quiero aclararos que este vídeo no se ha esponsorizado, por si alguno tiene dudas. Sencillamente quiero hablaros de mi propio sistema de alarma, el sistema de alarma que utilizo en mi casa y el que más me convence a mí personalmente. También comentaros que como este vídeo será largo, lo voy a dividir en capítulos y os lo dejaré en la descripción de este mismo vídeo por si queréis acceder a un contenido directamente sin tener que ver el vídeo entero. Primero os mostraré el kit básico que yo instalaría en mi casa, luego os enseñaré cómo instalarlo y configurarlo desde la aplicación móvil, después os haré una demostración y por último os mostraré cómo lo tengo instalado yo personalmente en mi casa. Empezando por la centralita o consola central, la cual tengo por aquí. En este caso es el modelo HUB 2 4G, mismas características que el HUB 2, pero ahora compatible con la red 4G. Este HUB soporta 32 escenarios de trabajo, 9 grupos de dispositivos, 100 dispositivos conectados, 5 repetidores, 25 videocámaras, 50 estancias protegidas y hasta 50 usuarios que lo gestionen. Es decir, más que de sobra para cualquier villenda, por muy grande que ésta sea, o incluso para un edificio de oficinas, este HUB cumple perfectamente. El HUB 2 4G de Ajax se conecta por tres vías, por un lado por cable de CERNET a nuestro router y también podremos ponerle dos tarjetas SIM con cobertura 4G, que luego os enseñaré cómo configurar. Podremos ponerle dos tarjetas, incluso de dos compañías diferentes, por si falla una, pues tener la otra de respaldo. De todas formas, este HUB es completamente autónomo, es decir, es capaz de funcionar solamente sobre cobertura 4G. No necesitamos tener fibra o ADSL en nuestra casa o negocio para que funcione correctamente. Yo en mi casa, evidentemente, lo tengo conectado al router mediante cable, pero también le he colocado una tarjeta SIM por si me corta la luz, pues que el sistema de alarma siga funcionando de forma autónoma. Al llevar una batería de respaldo, aunque me corten la luz, evidentemente el router se va a apagar, pero va a entrar en funcionamiento la red de datos móviles y me va a llegar el aviso igualmente. Y no hace falta darse de alta en un contrato móvil y demás. Yo, por ejemplo, le he colocado una SIM de prepago, en este caso de la compañía SIM. Yo podéis utilizar la compañía que os venga en gana, pero en mi caso yo solamente tengo esta tarjeta SIM con 5€ de saldo y tendré que recargar solamente 1€ cada 6 meses simplemente para que no me den de baja el número. Tened en cuenta que si tenéis el HUB conectado al router directamente por cable, prácticamente nunca o casi nunca va a hacer uso de esos datos móviles, por lo tanto, con 5€ de saldo vais a tener más que suficiente para poder funcionar. A mí personalmente me parece fundamental que el sistema de alarma que elijamos instalar tenga básicamente dos cosas. El primero de ellos es que sea completamente autónomo mediante la red móvil y el segundo de ellos es que tenga batería de respaldo. En este caso tiene una batería que nos va a dar una autonomía de hasta 16 horas. Así, si el caco nos corta la luz, este sistema de alarma va a seguir funcionando de forma completamente autónoma y además nos va a notificar de estos eventos, nos va a decir que hemos perdido la conexión con el router, también nos va a decir que hemos perdido la alimentación y ya vamos a poder tomar ciertas medidas porque algo está sucediendo. El sistema operativo de este HUB o de cualquier HUB de Ajax se actualiza de forma regular vía OTA y según dicen, este sistema operativo es inmune a los virus e incluso a los ciberataques. Bueno, esto realmente no lo podemos saber, lo que sí os puedo asegurar es que funciona muy bien. Además, a diferencia de otros sistemas de alarma económicos donde la comunicación de los dispositivos con el HUB vía radio es muy vulnerable a la inhibición, el sistema de alarma Ajax tiene una comunicación encriptada desarrollada por la propia marca llamada G-Wheeler, donde tenemos un alcance de hasta 2000 metros entre los dispositivos y el HUB. El sistema está diseñado para que si nos intentan inhibir alguna frecuencia, este va a cambiar de frecuencia de comunicación con los sensores y además nos alertará de ello. Y por supuesto, si consiguen inhibir del todo, nos avisará inmediatamente, ya que este HUB hace un sondeo de todos los dispositivos o sensores cada 12 segundos. Y por supuesto, si el HUB pierde la conexión con la red, también nos va a llegar un aviso en solo 60 segundos de que nuestro HUB ha perdido conexión. Es decir, aunque consigan tumbar nuestro sistema de alarma, siempre siempre nos vamos a enterar de que algo no va bien. Como podéis imaginar, todos los sensores que trabajan con este HUB son completamente inalámbricos, funcionan con pilas, pilas que nos van a dar una autonomía de entre 3 y 7 años, dependiendo de cada dispositivo. El sistema nos avisará cuando sea necesario sustituirlas. Y además, todos estos sensores tienen tamper antisabotaje, de manera que si intentan desinstalar alguno de ellos, pues nos va a llegar un aviso inmediatamente o incluso va a producir un salto de alarma. Y bueno, ¿por qué elegir el HUB 2 4G en lugar del HUB 1, que es mucho más económico? Pues básicamente porque a partir del HUB 2, es decir, el HUB 2, el HUB 2 Plus y el HUB 2 4G, son los únicos que son compatibles con el sensor PIR con cámara. Es decir, el sensor de presencia, el sensor de movimiento, que además nos da verificación por imagen. Para mí esto es completamente imprescindible, sobre todo si instalamos este sistema de alarma en una segunda residencia, que además nos pilla lejos. Si tenemos un falso salto de alarma, tendremos que verificar si realmente ha entrado alguien. Y si no tenemos cámaras IP para complementar este sistema de alarma, este sensor PIR con cámara es completamente imprescindible. Aunque bueno, también os puedo asegurar que en un año que lleva instalado este sistema en mi casa, yo no he tenido ningún falso salto de alarma. Por lo tanto, si nuestro presupuesto es más ajustado, pues nos podríamos ir perfectamente a por el HUB 1 con el sensor PIR básico. El MotionCam tiene una distancia de detección de hasta 12 metros, con un ángulo de 88,5 grados. Y cuando lo hace, su cámara nos enviará fotografías a nuestro móvil en 9 segundos tras la detección. Esta cámara tiene un angular de 90 grados y también cuenta con visión nocturna. Por supuesto, todas estas fotografías van encriptadas por el protocolo WING. Además, podremos ajustar la sensibilidad de detección en tres niveles diferentes. Y este sensor es inmune a mascotas de hasta 50 centímetros a través de su algoritmo Smart Detect. Yo en mi casa tengo instalados tres de estos que luego os mostraré. El otro sensor imprescindible que yo instalaría sería el DoorProtect. Yo concretamente por aquí tengo el DoorProtect, pero la versión Plus, que es un sensor magnético que además de detectar la apertura de una puerta o ventana, también es capaz de detectar vibraciones, golpes y cambios de ángulo, pudiendo detectar incluso antes de que nos abra la puerta o la ventana. Es cierto que es un poco más caro que la versión normal y yo tengo colocado este en la puerta principal de mi casa. En el resto de puertas y ventanas tengo instalado el normal, luego os lo enseño. Como habéis podido observar, este hub o centralita no cuenta con sirena integrada como si tienen otros sistemas de alarma más económicos o más de juguete. En un sistema de alarma básico yo instalaría como mínimo la sirena de interior de la marca, que en este caso es pequeña pero matona. Esta la podremos ajustar desde la aplicación móvil entre 81 y 105 dB y una duración de entre 3 segundos y 3 minutos. Además también funciona mediante pilas y para mí es un elemento básico para ahuyentar al ladrón o alertarnos de una intrusión cuando estamos dormidos, por ejemplo. Pero si podéis aumentar un poquito vuestro presupuesto, tampoco está de más instalar una sirena exterior, sobre todo en viviendas vacías para que la alerta sea más sonada, por así decirlo. En este caso tiene certificación IP54 y la podremos configurar de 85 a 113 dB en sonido y de 3 segundos a 3 minutos de duración. Y cuando hay un salto de alarma también se iluminará todo el borde en color rojo. Y además tiene indicaciones tales como el de modo armado, indicación de retardo y campanillas. Y para armar o desarmar nuestro sistema de alarma tenemos varias posibilidades. Evidentemente la más económica es hacerlo desde la aplicación móvil, pero también es lo más incómodo. Y una de las posibilidades más cómodas que tenemos, por ejemplo mi mujer lo utiliza muchísimo, es el Space Control que es un pequeño mando llavero que puedes poner en las llaves y así según cierras la puerta de casa para irte o vas a abrir activas o desactivas el sistema de alarma. Tiene un modo de pulsación accidental que podremos configurar desde la aplicación para que no baste con un solo toque, sino que haya que dar una pulsación larga para activar o desactivar y además tiene verificación de que se ha ejecutado la acción a través de una respuesta LED. Si no sale un pulso de luz en color verde es que hemos armado o desarmado con éxito. También podemos instalar el típico panel para activar o desactivar mediante un pin. Yo en mi casa tengo el K-Pad Plus con el que puedo armar o desarmar con contraseña, también se puede configurar un código de coacción. Y es un panel táctil retroiluminado que a diferencia de la versión No Plus, éste también puede armar o desarmar sin contacto con el TAG. Es un llavero cifrado que podríamos conectar hasta 13 hubs, es decir, podríamos interactuar con 13 sistemas de alarma con el mismo llavero. Y para este teclado también tenemos disponible la tarjeta sin contacto, en este caso una tarjeta que funciona exactamente igual que el TAG, funciona por RFID. Y será ideal, por ejemplo, si instalamos este sistema de alarma en un edificio de oficinas donde, por ejemplo, hay varios trabajadores y queremos que estos trabajadores puedan activar o desactivar el sistema con su propia tarjeta, pero sin interactuar con la aplicación ni con el sistema en general. Simplemente con la tarjeta pueden activar y desactivar y nosotros podemos tener ese control de quién ha activado y quién ha desactivado el sistema de alarma. La verdad es que es muy cómodo. Ambos teclados funcionan de forma completamente inalámbrica, funcionan mediante pilas y ambos teclados tienen la suficiente seguridad. En este caso tenemos un bloqueo si introducimos tres veces más la contraseña y también tenemos ese código de coacción que os decía antes, si alguien nos está forzando a introducir la contraseña para desarmar el sistema, podremos configurar una contraseña evidentemente diferente a la de armado o desarmado y el sistema va a hacer esta acción de forma completamente silenciosa, pero también va a avisar a la empresa encargada de la seguridad. Para mí la inversión mínima imprescindible sería el hub, obviamente, un motion can, un door protect, una sirena de interior y el space control para activar o desactivar la alarma de forma cómoda. A continuación os voy a enseñar cómo podemos instalar este sistema de alarma nosotros mismos, aunque no tengamos ni idea de tecnología, aunque no tengamos ni idea de informática. El proceso es muy sencillo y os voy a enseñar un paso a paso. Bueno, pues lo primero que haremos para instalar nuestra alarma de Ajax será conectar el hub, por un lado, con cable de internet a nuestro router y también conectarle la alimentación. Una vez que lo tenemos conectado, vamos a encenderlo pulsando este pequeño botón que tiene aquí y esperamos unos segundos hasta que las letras de Ajax hayan cambiado de color. Lo siguiente que tendremos que hacer será tener la aplicación de Ajax en nuestro teléfono móvil, haber creado una cuenta y en el menú desplegable de la izquierda vamos a seleccionar Añadir hub. Aquí vamos a seleccionar Usar asistente y aquí nos indican cómo tenemos que añadir el hub. Pulsamos Siguiente. Aquí vamos a darle un nombre al hub. En mi caso yo le he puesto hub24G, que es el modelo, y ahora vamos a escanear el código QR del hub pulsando este pequeño botón que aparece aquí. Permitimos. Hemos escaneado el código QR y seleccionamos Añadir hub. Y aquí nos sale un asistente con los métodos de conexión. En nuestro caso lo hemos conectado vía cable. También podremos poner una tarjeta de datos, que lo vamos a hacer después. Y aquí vamos a seleccionar la estancia donde tenemos el hub. En mi caso yo voy a poner Salón. En este paso yo os recomiendo que agregáis todas las estancias de vuestra casa, al menos todas las estancias donde vais a colocar un dispositivo de la alarma, porque después va a ser mucho más rápido ir agregando los diferentes dispositivos al hub. Para ello seleccionamos Añadir otra estancia y aquí, igual que antes, ponemos el nombre de la estancia y podemos agregar una foto de la estancia si queremos. Una vez que hemos agregado todas las estancias pulsamos en Siguiente y aquí ya podemos ir agregando los diferentes dispositivos que vamos a enlazar con el hub. Yo voy a empezar por el sensor magnético, el sensor Door Protect Plus, que es el que voy a colocar en la puerta principal de mi casa. Y para ello es muy sencillo, solamente tenemos que pulsar sobre Escanear Código QR y aquí tenemos que escanear el código QR del sensor que lo tenemos en su parte trasera. Ahí lo tenemos. Ahora pulsamos sobre Añadir y aquí, igual que antes, le vamos a dar un nombre al sensor y también le vamos a decir en qué estancia está colocado. Como podéis ver, en nombre yo le he puesto Door Protect Plus, que es el nombre del dispositivo, aunque podéis poner el nombre que queráis. Y en estancia he puesto Entrada, porque este dispositivo va a ir colocado en la puerta principal de mi casa que está en la entrada. Seleccionamos Añadir dispositivo y aquí nos aparece un pequeño asistente sobre lo que tenemos que hacer para que el sistema reconozca el dispositivo. Tenemos que pulsar un botón de su parte trasera, os lo voy a enseñar. Para ello tenemos que retirar la placa de sujección a la pared o a la ventana y como podéis ver ahí tenemos un interruptor que tenemos que subir para que el sistema lo reconozca. Se enciende la luz. Y como podéis ver, ahí el sistema ha reconocido el dispositivo de forma correcta. Ahora vamos a seleccionar Añadir otro dispositivo para continuar. El siguiente sensor que yo voy a agregar va a ser el Motion Cam. Este sensor lo voy a colocar en el salón de mi casa por si llegaran a entrar pues tener esa verificación fotográfica. Para ello vamos a retirar la tapa trasera. Empujamos simplemente hacia abajo y la retiramos. Y lo siguiente que tenemos que hacer, como con el resto de dispositivos, será pulsar sobre Escanear código QR. Se nos abre la cámara y vamos a escanear el código QR del Motion Cam. Vamos a pulsar sobre Añadir y aquí nuevamente le vamos a dar un nombre al dispositivo y vamos a seleccionar en qué estancia está colocado. Y una vez que lo hemos hecho tenemos que pulsar sobre Añadir dispositivo. Ahora nos va a salir nuevamente un asistente sobre lo que tenemos que hacer para que el sistema reconozca este Motion Cam. Para ello tenemos que pulsar el botón de la parte trasera durante unos segundos. Y por ahí lo tenemos. Ya lo tenemos completamente reconocido y ahora vamos a seleccionar Agregar otro dispositivo. El siguiente dispositivo que yo voy a agregar a lo que considero que es el kit básico del sistema de alarma AJAX será esta sirena de interior. Para ello vamos a quitar la tapa trasera. Solamente tenemos que girarla. Y nuevamente vamos a pulsar sobre Escanear código QR. Pulsamos sobre Añadir. Aquí le damos un nombre y una estancia. Y una vez hecho esto pulsamos sobre Añadir dispositivo. Nos sale nuevamente el asistente. Lo que tenemos que hacer será pulsar el botón de la parte trasera durante unos segundos. Ahí lo tenemos completamente reconocido. Y vamos a pulsar sobre Añadir otro dispositivo. El último dispositivo que yo considero básico para tener un sistema de alarma completamente funcional será el Space Control, que es este pequeño mando llavero para poder activar y desactivar nuestra alarma. Para agregarlo tenemos que pulsar nuevamente sobre Escanear código QR. Y en este caso vamos a escanear el código QR que aparece en la tapa de su caja. El propio mando no tiene código QR. Vamos a escanearlo. Pulsamos Añadir. Le damos un nombre y una estancia. Y finalmente damos Añadir dispositivo. Ahora nos sale este pequeño asistente para que el sistema reconozca el dispositivo. Tenemos que pulsar el botón de Armado a la vez que pulsamos el botón de Emergencia. Fijaros. Y ahí lo tenemos reconocido correctamente. Ahora podríamos seguir agregando dispositivos, como habéis visto hasta este momento. Cuando hayamos terminado de agregar todos los dispositivos, nos va a aparecer esta pantalla donde podemos agregar hasta 50 usuarios que administren nuestro sistema de alarma. Si por ejemplo somos 4 en casa, podemos agregar 4 usuarios con 4 contraseñas de arme y desarme diferentes para que en todo momento el administrador sepa quién ha armado o desarmado el sistema. Para ello vamos a enviar un email de invitación. En este caso yo no lo necesito porque el único administrador soy yo. Y aquí nos salen dos pequeños recordatorios. Uno de ellos es que tenemos manual de instalación dentro de la propia aplicación. No vamos a tener absolutamente ninguna pérdida. Es que está clarísimo. Y el segundo aviso es que desde la pestaña Dashboard de la aplicación vamos a poder ir agregando nuevos dispositivos si queremos incrementar la seguridad de nuestro hogar. Vamos a pulsar Dashboard. Y como podéis ver, por aquí tenemos todos los dispositivos que hemos agregado hasta el momento con la señalización de la batería, si están abiertos, si están cerrados, si tenemos cobertura con respecto al hub. En fin, nos da una información muy detallada de un primer vistazo. Una vez tengamos todos los sensores en la aplicación Ajax, podremos configurar cada uno de ellos de forma independiente. El proceso es muy sencillo, tenemos un montón de posibilidades y os lo voy a enseñar. Pues yo ya tengo todos los dispositivos agregados a la aplicación de Ajax y vamos a empezar a configurar cada uno de ellos. El primero que yo voy a configurar será el sensor magnético, el Door Protect Plus. Se configura de una forma muy similar al Door Protect. Para ello lo seleccionamos. Por aquí tenemos toda la información del sensor, la intensidad de señal, temperatura, si la tapa está cerrada, si el sensor está cerrado, etc. Para empezar a configurar tenemos que pulsar sobre la rueda dentada y aquí podemos configurar lo primero un retardo de entrada y un retardo de salida. Esto lo tendremos que configurar si el sensor está colocado en la puerta principal para que nos dé tiempo a abrir la puerta con la llave y desactivar la alarma, que la alarma no salte inmediatamente. Y también podremos configurar ese retardo de salida para que nos dé tiempo a activar la alarma cuando estamos dentro de casa, por ejemplo, y nos dé tiempo después a echar la llave. Como podéis ver, podemos configurar entre 0 segundos y 120 segundos. Podemos configurar hasta 2 minutos de retardo. También podemos decirle que este sensor queremos que funcione con el modo noche. En este caso sí, por si nos abre la puerta, que la alarma salte inmediatamente. En el modo noche yo no necesito retardo porque lo que me interesa es que si me entran por la puerta principal mientras yo estoy durmiendo, pues la alarma salte inmediatamente. Sin embargo, en el modo armado total, en el modo fuera de casa, sí me interesa colocar un retardo. Yo por lo general configuro 30 segundos de retardo, tanto de entrada como salida. Y podemos configurar otros tantos parámetros en este sensor, como por ejemplo las indicaciones LED, si queremos que el sensor esté activo las 24 horas del día. En este caso a mí no me interesa. Y al ser el Door Protect Plus, podemos configurar también el sensor de impacto y el sensor de inclinación. Si activamos el sensor de impacto, aquí podremos configurar el tipo de sensibilidad que queremos, si lo queremos entre bajo, normal y alto. Y también podremos configurar si queremos que ignore impacto simple, es decir, si hay un pequeño impacto que lo ignore y si es continuado, pues ya que salte la alarma. O si queremos que también detecte el sensor de inclinación. Si lo activamos, podremos configurar los grados de inclinación que puede llegar a tener la puerta o ventana hasta que la alarma salte y el tiempo que se tiene que mantener en esa inclinación. De todas formas, luego haremos pruebas de impacto y para que veáis cómo funciona este sensor. Y fijaros hasta qué punto llega la configuración del sensor que podemos decirle qué alertas con sirena queremos tener. Es decir, si queremos que con sirena solamente nos alerte cuando detecta apertura o si por el contrario queremos que también alerte con sirena cuando detecta impacto o cuando detecta inclinación. Y por supuesto también podemos configurar campanillas si queremos que suene una pequeña campanilla cada vez que se abra o se cierra la puerta. Ahora para configurar el motion cam simplemente tenemos que seleccionarlo. Por aquí nos aparece toda la información que nos aparecía en el sensor anterior y para configurarlo nuevamente pulsamos sobre la rueda de entrada. Aquí igualmente podemos configurar un retardo de entrada y un retardo de salida dependiendo de si el sensor lo tenemos colocado por ejemplo en la entrada de nuestra vivienda. Pues eso, para que nos dé tiempo a activar o desactivar la alarma. También podemos indicarle si queremos que este sensor funcione en el modo noche. Yo nos lo recomiendo ya que los sensores de movimiento pues si están funcionando en el modo noche y por lo que sea nos levantamos de noche pues a coger un vaso de agua o al baño y pasamos por uno de estos sensores de movimiento pues la alarma va a saltar y esto no nos interesa. Nos interesa que la alarma salte cuando nos abren una puerta o ventana en el caso de que estemos en casa pero nos interesa que el detector de movimiento sí que salte cuando estamos fuera de casa y además que haga esa ráfaga de fotos. En este caso una ráfaga de fotos de hasta tres fotos está configurado por defecto. Podemos también mejorar la calidad. Tenemos estas resoluciones. Yo normalmente lo tengo puesto en 640 x 480 con esa serie de tres fotos. En esta resolución no podemos poner una serie superior a tres fotos pero si podemos decirle cuántas series de fotos haga dependiendo de las detecciones que tenga. En este caso por defecto viene configurado con 10. Yo normalmente le tengo puesto todo para que cada vez que la persona pase por delante del sensor de movimiento lance una ráfaga de fotos. En este sensor también podemos configurar que esté activo las 24 horas del día y podemos alertar con sirenas si se detecta movimiento cosa que nos interesa. Para configurar la sirena de interior la seleccionamos nos aparece la información que hemos visto hasta el momento y para hacer las configuraciones necesarias pulsamos sobre la rueda dentada. Aquí podemos configurar el volumen de la sirena entre mínimo, medio, máximo o silencio. Yo normalmente lo tengo puesto en máximo y podremos configurar la duración de la sirena. En este caso lo podemos configurar entre 3 segundos y 180 segundos. Yo siempre lo tengo configurado en 180 segundos que son los tres minutos máximos que nos permiten. En indicaciones led yo lo dejo apagado porque la sirena normalmente la tengo oculta en el salón de mi casa para que no la encuentren y también podemos configurar los diferentes pitidos de cuando activamos, desactivamos la alarma, los retardos, etc. Yo solamente tengo activados los retardos de entrada, los retardos de salida y tengo activados también los pitidos cuando armamos o desarmamos en el modo fuera de casa, no siendo así cuando activamos o desactivamos el modo noche por si lo hago muy tarde pues que ese pitido no molesta a los vecinos. Independientemente del volumen al que pongáis la sirena cuando detecta una alarma podemos configurar también el volumen de los pitidos, esos pitidos de armado, desarmado y retardo. Yo por lo general lo tengo puesto al mínimo para que molesten lo mínimo posible. Y más o menos las mismas configuraciones tenemos en la sirena de exterior. Fijaros, si pulsamos sobre la rueda de entrada podremos configurar el volumen, la duración, la alerta si hay movimiento y por supuesto también podemos hacer la configuración de pitidos tales como los retardos, el armado y desarmado y demás que a mí personalmente no me interesa que avise de esto lo que es la sirena de exterior. Pasando a configurar el Space Control, este mando llavero que podemos utilizar para activar o desactivar nuestro sistema de alarma, pulsaremos sobre la rueda de entrada y aquí lo primero que podemos configurar será asignar un usuario a este Space Control en concreto para que nosotros como administradores sepamos en todo momento qué usuario ha activado o desactivado el sistema de alarma. En este caso como yo soy el único usuario y administrador pues voy a seleccionar Jesús. Podemos configurar si queremos que el botón de pánico funcione, en este caso a mí no me interesa y también podremos configurar si queremos esa protección por presión accidental de manera que nos obligue a dar una pulsación larga o una doble pulsación para hacer las diferentes acciones. Y por último os voy a mostrar cómo configurar el Keypad o teclado, para ello vamos a seleccionarlo, nos aparece la información igual que en el resto de sensores, pulsamos sobre la rueda de entrada y aquí podemos configurar el código de usuario y teclado, en este caso va a ser el mismo, será el pin de cuatro dígitos que tenemos que ingresar para activar o desactivar nuestro sistema de alarma. También podemos establecer un código de coacción diferente al código de activación o desactivación, yo por ejemplo en armado y desarmado he puesto 1, 2, 3, 4 y en código de coacción voy a poner 4, 3, 2, 1. En este teclado también podemos configurar el botón de función para que haga diferentes acciones por defecto bien apagado, pero podemos configurarlo para que dé un salto de alarma de forma automática o para silenciar una alarma de incendio en caso de que tengamos un sensor de incendios. También podemos configurar si queremos que el armado lo haga sin contraseña, a mí me parece muy cómodo y yo lo tengo activado siempre, evidentemente para desarmarlo siempre va a pedir esa contraseña y podemos configurar que el teclado se bloquee cuando se introduzcan tres intentos fallidos de lo que es la contraseña de armado o desarmado. También podremos configurar el brillo de este panel táctil, lo podemos poner ahí al 5, desde el 0 hasta el 5 y el volumen de los botones cuando los pulsamos. Vamos a ponerlo a tope y por supuesto al ser el keypad plus podemos configurar esos tags o esas tarjetas por RFID para activar o desactivar el sistema de alarma de una forma muy cómoda solamente con proximidad. Para ello vamos a activarlo y aquí nos sale un aviso de que ya podemos agregar el pass, es decir la tarjeta o el tag y para ello tenemos que ir a la pestaña dispositivos y añadir dispositivo. Pulsamos ok y aquí yo también voy a activar el cambio fácil de modo armado para que sea tan sencillo como aproximar el tag o la tarjeta y haga el cambio dependiendo en qué modo esté al modo contrario. Para agregar el tag vamos a seleccionar añadir dispositivo y aquí vamos a seleccionar añadir pass o tag. Le vamos a indicar de qué color es nuestro dispositivo o nuestra tarjeta, vamos a seleccionar tag, en este caso es lo que yo tengo y vamos a darle un nombre al dispositivo, en este caso yo voy a poner tag a secas y también podremos seleccionar qué tipo de usuario va a utilizar este dispositivo, si va a ser un invitado para que solamente pueda hacer las acciones que nosotros le indiquemos o si va a ser el administrador, en este caso va a ser el administrador y por último voy a pulsar siguiente. Aquí nos dice que para activar nuestro tag tenemos que pulsar cualquier botón de lo que es el teclado y luego tenemos que pasar el tag y pulsar el botón desarmado. Vamos a hacerlo. Fijaros, por aquí tenemos el K-Pad Plus, como siempre tendremos que pulsar un botón para que se active correctamente, vamos a pulsar el botón desarmado y ahora vamos a aproximar nuestro tag para que lo reconozca. Fijaros en la aplicación, ya lo hemos agregado correctamente, podemos agregar otro pass, otro tag o simplemente pulsar hecho para finalizar la configuración. Tanto si queremos aportar un plus de seguridad a nuestro sistema de alarma Ajax como si queremos instalarlo en una vivienda donde no tenemos internet, lo ideal será ponerle una tarjeta SIM para que también funcione de forma paralela con datos móviles. A continuación os voy a enseñar cómo. Ahora os voy a enseñar cómo configurar correctamente el hub para darle mayor seguridad. Vamos a introducir una tarjeta de datos móviles. Para ello vamos a abrir la tapa trasera y en esta ranura de aquí en la que pone SIM1 vamos a introducir una tarjeta SIM de SIMYO, una tarjeta SIM prepago, colocándola como viene en el dibujo. La introducimos hasta que oigamos un clic y ya podemos cerrar la tapa. Como podéis ver una vez que hemos introducido la tarjeta SIM ya aparece ahí el logotipo de 4G. Para configurar estos datos móviles vamos a seleccionar el hub. Ahora vamos a seleccionar la rueda dentada y aquí evidentemente vamos a seleccionar red móvil. Aquí vamos a marcar las cuatro opciones que vienen aquí en la parte superior para que no tengamos ningún problema con nuestro operador ni con la tarjeta y ahora vamos a seleccionar SIM1 para configurar el APN. Dependiendo de la compañía que vosotros utilicéis pues tendréis que configurar el APN de vuestra compañía. Yo os voy a enseñar en este caso el APN de SIMYO que es la tarjeta que yo tengo instalada. Para configurar el APN simplemente lo vamos a seleccionar y aquí yo tengo que poner Orange World. En nombre de usuario yo tengo que poner Orange y en contraseña también tengo que poner Orange. Una vez introducidos los datos correctamente vamos a pulsar atrás para que guarde los cambios. Esperamos unos segundos. Una vez que hemos configurado el APN lo tenemos por aquí. Podemos verificar que los datos son correctos. Vamos a pulsar nuevamente atrás. Vamos a pulsar nuevamente atrás y ahora vamos a entrar en usuarios. Dentro de usuarios yo soy el único usuario por lo tanto pues eso. Solamente puedo mandar los avisos a este usuario. Para ello pulso la rueda de entrada y aquí vamos a entrar en configuración de notificaciones. Dentro de notificaciones en alertas vamos a seleccionar también llamadas. Es decir si se produce un salto de alarma y por ejemplo no tenemos cobertura de datos para que nos llegue la notificación PUSH pues la tarjeta SIM nos va a hacer una llamada a nuestro teléfono móvil para que sepamos que ha habido un salto de alarma. Yo os recomiendo que guardéis el número de la tarjeta SIM de vuestra alarma en vuestros contactos para que sepáis que si recibís una llamada de alarma a casa por ejemplo pues es que se ha producido un salto de alarma. También podemos configurar que los eventos nos lo notifique por SMS cosa que a mí personalmente no me interesa porque mi tarjeta es de prepago pero si por ejemplo utilizáis una tarjeta SIM donde los SMS son gratuitos pues también podéis activar este tipo de avisos. Para que guarde la configuración como siempre vamos a pulsar atrás pulsamos atrás y aquí verificamos que tenemos conexión tanto por ethernet como por red móvil. En el caso de que estemos instalando este sistema de alarma en una vivienda donde no tenemos internet de forma fija es decir no tenemos ADSL no tenemos fibra y queremos que funcione única y exclusivamente a través de la red de datos móviles tendremos que entrar en la configuración del hub tendremos que seleccionar ethernet y aquí en ethernet tendremos que desactivarlo para indicarle de esta manera que el hub solamente va a funcionar a través de la configuración de datos móviles. Para que guarde los cambios nuevamente pulsamos atrás pulsamos atrás y aquí podemos comprobar que estamos en línea estamos conectados a través de la red móvil eso es el nivel de cobertura sin embargo ethernet lo tenemos desactivado es decir ahora mismo este hub este sistema de alarma está funcionando única y exclusivamente a través de la red móvil. Fijaros que desde la configuración del hub podemos hacer otras tantas configuraciones de seguridad como por ejemplo las geobayas si seleccionamos esta opción podemos activar o desactivar el sistema de alarma de forma automática cuando salgamos de casa o cuando lleguemos a casa para ello tenemos que dar permisos de gps damos continuar aquí podemos configurar cuando queremos que entre en acción las geobayas para ello las activamos y seleccionamos si queremos que actúen entre 150 metros y 3 kilómetros yo lo voy a dejar en 150 metros y aquí vamos a activar el recordatorio de armar al salir es decir cuando superemos esos 150 metros y el recordatorio es armar al acercarnos a casa es decir cuando estemos más cerca de 150 metros yo por lo general esta función no la tengo activada porque requiere de que el gps nuestro teléfono móvil esté funcionando de forma continuada y chupa más batería también podremos configurar los grupos para hacer grupos de dispositivos en este caso en una vivienda normal no es necesario porque no vamos a tener una gran cantidad de dispositivos pero si estamos por ejemplo en un edificio de oficinas y demás pues podemos dividirlo por estancias o incluso por plantas una función que yo sí que utilizo es la de programa de seguridad yo la tengo configurada para que todos los días por la noche se active lo que es el modo noche a las 12 de la noche fijaros modo noche armar a las 12 de la noche y que todos los días por la mañana se desarme este modo noche esto lo tengo configurado a las 8 de la mañana de esta manera no me tengo que andar preocupando de si un día he activado la alarma del modo noche o la desactivado por la mañana antes de salir lo hará de forma automática ojito con esto porque por ejemplo si os vais de vacaciones esto va a seguir funcionando y va a estar activando y desactivando la alarma en los horarios que hayáis configurado así que lo que yo os recomiendo es que si os vais a ir unos días fuera desactivéis estos escenarios programados para que vosotros activéis la alarma cuando salgáis de casa y no la desactivéis hasta que no lleguéis de vacaciones evidentemente y en el apartado servicio podemos hacer diferentes configuraciones del hub tales como el brillo de las letras yo normalmente lo tengo al mínimo lo tengo apagado las actualizaciones automáticas de firmware que esto sí que os recomiendo que lo tengáis activado y en configuración avanzada yo lo dejaría por defecto aquí podremos configurar los diferentes tiempos cuando el hub pierde la comunicación con el servidor si nos están intentando inhibir la señal etcétera y lo que sí os recomiendo que activéis en este apartado que os notifiquen cuando el hub pierda la comunicación ya sea a través de cernet o a través de la red móvil dependiendo cómo lo tengáis configurado yo en mi caso tengo activas ambas opciones porque me interesa mucho saber si ha perdido la comunicación en algún momento con alguna de las dos vías de comunicación que tiene y estos son básicamente las configuraciones que nos permite este hub aquí lo tendríamos perfectamente configurado en este caso para una vivienda que no tiene internet para una vivienda donde no vamos a tener fibra ni vamos a tener a dsl simplemente con una red de datos móviles vamos a tener este sistema de alarma completamente operativo una vez que tenemos nuestro sistema de ajax instalado en nuestra vivienda o negocio deberíamos hacer un test para comprobar que todo funciona correctamente a continuación os voy a enseñar una demo pues vamos allá con la demo lo primero indicaros que desde la aplicación móvil evidentemente podremos armar y desarmar el sistema como si lo hiciésemos con un space control en este caso un space control virtual que tenemos ahí en la pantalla con el círculo sin cerrar desarmamos el sistema con el círculo completamente cerrado armamos el sistema en modo fuera de casa y con el círculo completamente cerrado que tiene un círculo sin cerrar en su parte interior activaremos el modo casa otro método que tenemos para activar o desactivar nuestro sistema de alarma es el keypad para ello pulsamos cualquier botón para que se active el teclado y vamos a introducir la contraseña en este caso 1 2 3 4 y pulsaríamos por ejemplo el armado dentro de casa como podéis ver este modo no tiene ningún tipo de retardo haya llegado la notificación al teléfono móvil y si nos estuviesen coaccionando para desactivar nuestro sistema de alarma podríamos introducir la contraseña que hemos configurado previamente de coacción en este caso era 4 3 2 1 y pulsamos desactivar el sistema si es verdad que se va a desactivar pero a la vez también avisará a la CRA o al administrador del sistema de alarma de que estamos siendo coaccionados otro de los métodos más cómodos para activar o desactivar nuestro sistema es con los tags para ello pulsamos cualquier botón del teclado y simplemente acercamos el tag al teclado de esta manera lo que ha hecho ha sido activarlo para desactivarlo volveríamos a pasarlo y lo desactivaría así de sencillo sin introducir ningún tipo de contraseña y por supuesto una de las formas más económicas barra cómodas para activar y desactivar nuestro sistema es el space control este pequeño llavero lo podemos colgar en las llaves fijaros qué finito es y aquí podemos activar o desactivar los diferentes modos si queremos activar el modo fuera de casa simplemente pulsamos y fijaros cómo hemos tenido una respuesta led conforme a que se ha ejecutado la acción correctamente para desactivar exactamente lo mismo pulsamos y tenemos esa respuesta led para que aunque estemos fuera de casa sepamos que la acción se ha ejecutado ahora lo que voy a hacer es producir un salto de alarma para que veáis cómo se comportan los diferentes dispositivos para ello vamos a poner el modo fuera de casa he configurado un retardo de sólo cinco segundos ahí tenemos la alarma activada ha llegado la notificación al móvil y en cuanto el motion can detecte movimiento la alarma va a saltar fijaros cinco segundos de retardo fijaros que tenemos en la notificación si la abrimos fijaros hayan entrado las tres fotografías de la primera detección de movimiento y están entrando las de la segunda detección de movimiento si pulsamos en cualquiera de ellas tenemos esa animación del intruso para verificar si realmente ha sido un salto de alarma justificado o no ahora voy a activar el modo noche para que veáis que el sensor de movimiento no hace absolutamente nada sin embargo todos los sensores magnéticos van a estar funcionando ahí tenemos la opción correctamente ejecutada fijaros que el sensor de movimiento no hace nada sin embargo en cuanto abramos una puerta o ventana se va a producir un salto de alarma ahí tenemos la notificación en nuestro teléfono móvil de ese salto de alarma y aquí tenemos todo el historial de lo que ha sucedido fijaros que toda esta demo que habéis visto ahora mismo ha sido con el hub conectado solamente y únicamente por datos móviles no tenemos ningún cable de cernet simplemente alimentación y la tarjeta de datos móviles en el caso de que nos cortaran la luz este hub entraría a funcionar con batería hasta 16 horas de autonomía y además nos llegaría un aviso al teléfono móvil de que nos han cortado la alimentación o de que no tenemos corriente eléctrica en casa como os decía al principio este vídeo no es esponsorizado es sencillamente mi recomendación después de haber probado muchos sistemas de alarma y es sencillamente el sistema de alarma que más me convence a mí y el que lo tengo instalado en mi propia casa os lo voy a enseñar en la puerta principal de mi casa tengo instalado un door protect plus que es el sensor de apertura que también detecta inclinación y vibraciones golpes fijaros voy a activar la alarma en modo fuera de casa y voy a salir de casa para dar unos pequeños golpes a la puerta y que veáis cómo funciona ahora mismo estoy en la calle en la puerta de mi casa y voy a simular que estoy dando algún golpe a la puerta pues si la estuvieran apalancando o algo por el estilo ahí la tenemos sonando y en el resto de puertas y ventanas de mi casa tengo el door protect normal esta es la puerta acristalada de salida directamente al jardín exactamente lo mismo tengo en la puerta de la cocina que sale al jardín un door protect normal y lo mismo en la ventana de la cocina que también tiene acceso desde el jardín y luego en el salón también tengo un motion can colocado justo en el centro porque después de hacer varias pruebas es donde he visto que tiene más angular tanto el detector el sensor de movimiento como la cámara os voy a hacer una muestra de ello fijaros voy a poner el sistema en modo fuera de casa le he quitado todos los retardos para haceros la demo y ahora voy a pasar delante del motion can para que veáis cómo detecta inmediatamente y os voy a enseñar cómo hecha esa ráfaga de fotografías y cómo se ven pasamos ahí nos ha detectado fijaros a qué distancia estoy como ha detectado como podéis ver este motion can cubre mi salón perfectamente además con las ráfagas de fotos podemos crear un pequeño clip de vídeo que podemos guardar en nuestro teléfono móvil y así es más o menos cómo se vería ante una intrusión si tenemos luz y también os mostraré cómo se vería ante una intrusión cuando no tenemos absolutamente nada de luz y su sensor ir tiene que funcionar evidentemente la calidad de esta cámara no es como la de una cámara de videovigilancia pero nos sirve perfectamente para saber si estamos ante una falsa alarma o no y aquí tengo el garaje donde tengo colocado otro motion can que paso a enseñaros por aquí lo tengo lo tengo en del alto de una estantería el garaje lo utilizamos más que en el garaje de traster o pero como tengo las bicicletas tengo los patinetes y demás pues hombre no me haría gracia que me entraran y me lo robaron ya os he enseñado como tengo cubierta la planta baja de mi casa pero si subo las escaleras por aquí tengo una ventana una ventana que da al jardín y una ventana que tiene fácil acceso a través de un pequeño tejado aquí tengo colocado un door protect si yo ahora esta ventana ese es el pequeño tejado que tengo y es de fácil acceso se podrían subir fácilmente a ese tejado y reventar esta ventana por eso el colocar aquí un sensor y por último os muestro el motion can que tengo en el rellano de la escalera he colocado este motion can aquí porque aquí tengo las cuatro habitaciones cuatro habitaciones que tienen su correspondiente ventana ventanas que no están cubiertas con un door protect así que en caso de que entraran por esta primera planta cosa que es más complicado pues este motion can sería el primero que actuaría este sistema de ajax lo tengo complementado con cámaras de videovigilancia tengo una cámara de videovigilancia de la marca saphir en la entrada de mi casa lo que es en el hall una cámara de videovigilancia que está grabando lo que está sucediendo en todo momento y al jardín de mi casa lo tengo protegido con otra cámara ip una cámara en este caso de la marca de vid que estoy probando ahora mismo esta cámara también se puede integrar perfectamente con el sistema de alarma ajax realmente cualquier cámara ip de la marca edvid high vision saphir o dawa se pueden integrar perfectamente con el sistema de alarma ajax como habéis podido ver es un sistema altamente fiable y no lo digo yo lo dicen los datos lo dicen las pruebas lo dicen las características del propio sistema y además podremos mejorarlo hasta límites que yo no había visto en otros sistemas gracias a la cantidad de sensores que tenemos disponibles podéis echarle un vistazo a su web o podéis echarle un vistazo al vídeo que publiqué el año pasado sobre este sistema donde os mostré otros sensores tales como detector de incendio inundación etcétera de verdad que no hace falta una grandísima inversión para tener nuestra vivienda protegida obviamente este sistema de alarma es más caro que otros que hemos visto en este mismo canal que no son profesionales pero obviamente es una inversión que nos va a durar muchos años estoy pensando en hacer una serie de vídeos para mostraros otros sensores de la marca cómo podemos mejorar sustancialmente este robusto sistema de alarma de ajax si os gustaría que os trajera esta serie de vídeos decídmelo en comentarios espero que con este vídeo os haya podido transmitir todo lo que este sistema alarma ajax puede ofrecernos el por qué pienso que es el mejor sistema de alarma que podemos instalar si es así me encantaría que me dejarais un buen like tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este una vez más muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo